Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues aquí estamos de regreso después de un ratito de no poder subir videos, pero ya estamos de regreso, entonces el día de hoy vamos a programarle una llave a un Toyota Camry 2011. Entonces ese es el video que vamos a tener el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Y pues ya de regreso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a programarle llave a un Toyota Camry. Este Toyota sí tiene una llave, que es la llave normal, no tiene control. Y vamos a estar programándole una llave con control. Entonces, lo que voy a hacer primero es, voy a programarle el control. Porque como tenemos una llave, pues podemos programar el control nada más. Entonces, ya que el control programe, entonces ya podemos cortar la llave y programar la llave. Este lleva un 4D67. Si la corto primero y lo resulta que no se pudo programar el control, pues ya perdimos llave, ¿no? Entonces, primero programamos porque tenemos una llave. Y ya después entonces podemos programarle el chip. Voy a estar utilizando un software que es similar al software de Lounge. Entonces, eso es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, déjenme rotar la cámara para irles enseñando qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, si ustedes tienen Lounge, pues este es un software muy similar para los que tienen la tableta de Inmo de Lounge. Vamos a ver si nos deja trabajar con Toyota aquí. Entonces, vamos a ir a Asia y vamos a agarrar Toyota. Igual, si esto no llegara a funcionar, pues ya saben, ¿no? Que ahí traemos el poderosísimo KM100, que no nos deja bajo. Entonces, vamos a darle OK. Ahí se está conectando con la interfaz. Ya quedó conectado. Y pues vamos a ver si se puede realizar el trabajo. Muy bien, nos vamos a ir a seleccionar el vehículo. Vamos a irnos a Estados Unidos. Este es un Cambry. Este es 2011. Entonces, del 2007 al 2011. Y Mechanical Key. Y este es... Vamos a irnos a... A remoto. Vamos a ver. Y... Remote Control Matching. Dice que... El switch debe estar en ON. Ya está en ON. Ahí está, miren en ON. Abramos la puerta del conductor. Ya está abierta. Y ahorita nos va a pedir... Que hagamos el procedimiento... De presionar... Los seguros. Ambos al mismo tiempo. Y después uno de estos dos. Vamos a ver cuál nos pide. Para ver si lo programa. Entonces le damos que sí. Dice comunicando. Por favor, espere. Por cuatro segundos. El botón. A ver. Lock y Unlock. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y luego el botón de Unlock. Ahí está. ¿Oyeron? Ahí hizo un sonidito. Un pitidito. Titit. ¿Qué significa eso? Que el control ya quedó programado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se presionan los dos por cuatro segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Se sueltan. Y luego el desbloqueo por un segundo. Pita. Y ya quedó. Miren, ahí nos dice. Match complete. Le damos OK. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a cerrar las puertas. Puertas. Y... Ah, aquí está. Nos cae andando el seguro en la puerta. Y no la tiene acá. La tiene aquí. OK. Y vamos a darle cerrar. Ah, es que está la llave puesta. Puesta y abierta. Por eso es que no va a hacer nada. Se las quitamos. Ahora sí. Cerrar. Ahí está. ¿Ya vieron? Abrir. Ahí está. Perfecto. Entonces, la primera parte. Lo de programar el control. Ya quedó, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Me voy a ir al carro para cortar la llave. La voy a cortar con la máquina, la normal, la 009. La que es lineal. No automática porque como tenemos llave, pues ya la vamos a cortar. Y ahorita vamos a regresar para el proceso de programación de llave. Pues ahorita, con el software, que es lo mismo que o similar a Launch, si pudimos programar el control bien rápido, sin problema. Entonces, está bien eso. Entonces, voy a ir, cortamos y regresamos a la parte de la programación de la llave. Y bueno, pues aquí vamos a cortar, cortar la llave original. Esta me gusta, pues tiene diferentes cositas, ¿no? Que podemos utilizar. Yo le amarro con una cuerdita. Le amarro un tope que viene con la máquina para que no se me pierda. Y ahorita podemos usar, esta mordaza se puede cambiar de diferentes lados. Como tiene suficiente espacio, voy a mostrarles la llave. Esta original tiene suficiente espacio en esta parte de aquí. Para que agarre en la mordaza en el lado donde está. Pero en caso de que yo quisiera cambiarlo, la manera en la que agarra, pues las mordazas se pueden cambiar de lugar. Pero ahorita, no lo considero necesario. Pienso que así va a funcionar. Entonces, normalmente traigo lentes. Se me olvidaron los lentes. Pero voy a cerrar los ojitos. Lo que hago antes de cortar es, pues nada más verificar que esté alineado, que esté calibrada la máquina. En este caso, así está. Y pues nada más, ahora sí, vamos a darle que haga su corte. Y con cuidado, es muy malo mirar ahí cuando uno está cortando. Si no traes lentes, porque una rebabita de estas en los ojos no es recomendable. Listo, ya quedamos con un lado. Ahora vamos a voltearlo. Por eso lo tengo aquí, miren, porque está bien práctico. Nomás lo agarro y lo acomodo y ya queda listo. Y limpio un poquito, lo acomodamos en la siguiente parte. Y bueno, checamos que esté bien alineado. Así está. Y de nuevo, a darle. Y ahorita está haciendo calor, pero está haciendo un vientecito. Y pues con más razón, cerramos los ojitos. Acabo que no necesitamos ver. Para que vean, ¿él es el cerrajero Rivera corta sin ver? Listo, ok. Ahora, listo, listo, pero vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver, camarita, sígueme. Ahí está. Este es lo original. Vamos a ver. Muy bien. Abre y cierra el carro. Aquí cortamos nosotros. Ajá. Perfecto. Listo. Entonces ahora nos toca la parte de programar. Entonces, vamos a regresar al carro para programar. Bueno, ya estamos de regreso en el carro. Voy a mostrarles en este año Cambridge. 2011, el testigo de seguridad está aquí. Ahí vamos a ver cómo parpadea. Déjenme ver si les puedo acercar para que puedan ver mejor. Ahí se debe de ver el parpadeo. Ahí se alcanza a ver apenitas, pero sí se ve. Entonces, es importante... Ahí ya, mira, ahí se vio otra vez. ¿Por qué quiero...? Ahí está. ¿Por qué quiero que lo miren? Porque cuando nosotros, para poder programar una llave... Ahí les va el tip del día. Para programar una llave... Ay, caray, espérame. Ya se me olvidó que está como usar la cámara. Ok. Para programar llaves en Toyota. Toyota te pide que tengas lo que se le llama llave maestra. En este tipo de vehículos. Si tú no tienes una llave maestra, no puedes programar. Aunque el carro prenda y todo. Con la llave que tienes, que se le llama llave esclava. Puede prender y todo. Pero si no es llave maestra, el carro no te va a permitir hacer un trabajo de programar o agregar o hacer lo que necesites hacer. Entonces, una de las maneras de saber cómo si tengo una llave maestra o una llave esclava, es con ese testigo que yo les estaba mostrando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una llave maestra, en cuanto yo inserto la llave, sin tener que abrir, pero en cuanto inserto la llave al switch, ese testigo se apaga inmediatamente. Si ya no estaba prendido, cuando yo lo inserté, ese testigo ya no prende. Se queda apagado. Si es una llave esclava, al meter yo la llave, el testigo titila una vez y luego se apaga. Esa es una indicación de las llaves que estoy utilizando. Es una llave esclava. Entonces, ahí se la saben. Bueno, ahí les paso el tip. Si la llave es maestra, la insertan, el testigo se va a quedar apagado. Si es una llave esclava, la insertan, el testigo va a titilar una vez y luego se va a quedar apagado. En este caso, el testigo se mantiene apagado y eso me hace saber que es una llave maestra la que estoy utilizando. La voy a ingresar. Se van a dar cuenta, ahí titiló. Lo que pasa es que no me gusta que no se alcance a apreciar muy bien en la cámara. A ver, vamos a hacer algo. Me parece que ahí se va a ver. No sé si se está viendo, ahí está titilando. Y si yo meto la llave, ven, se apaga. No titila ya. Eso me dice que esta llave la voy a sacar. En cuanto la saco, titila. En cuanto la meta, se apaga. Entonces, esta llave es una llave maestra. Entonces, déjenme me alejo porque estamos muy cerquitas. Ahí está. Ok. Va, entonces vamos a iniciar con el proceso de programación de una llave nueva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues abrimos el switch. Ahí está abierto. Y nos vamos a ir a este menú donde ya estábamos antes. 2007-2011. Llave mecánica. Tipo 1. Aquí está. Y vamos a darle agregar llave. De hecho, si quisiéramos, miren, por ejemplo, podemos ver el número de llaves. Para saber si tenemos comunicación. Y sí, miren, tenemos, dice llave master, cuatro programadas. Número de llaves subkey, que son esclavas. Una. Entonces, sí tenemos comunicación. Estamos perfectos. ¿Qué otras cosas nos ofrece? Miren, esta plataforma de launch. Pues le damos número de llave. Podemos resetear el InmoVox o la llave, el sistema inmovilizador. Cuando todas las llaves están perdidas, se hace el reseteo. Solamente borrar llaves. Esta opción, ¿qué hace? No resetea el inmovilizador, pero te dice que pongas las llaves que quieres que se queden programadas. Y esas son las que el carro reconoce. Y todo lo demás que haya estado, voy a dar vuelta. Todo lo demás que haya estado programado en el carro, se borra. Entonces, únicamente se queda programado todo lo que tú le presentes en este momento. Y todo lo demás se borra. Y la otra cosa que tenemos también como opción es de, si haces un cambio de computadora, aquí puedes tú reprogramar esa computadora para que entonces el carro encienda y te quede funcionando. Ahorita el trabajo es agregar llave. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Dice, tienes que tener una master key, es lo que les decía, tienes que tener una master key programada. Y es lo que tenemos. Y aquí te da maneras de cómo saber si es master o no. Una de ellas es lo que les acabo de compartir. Ok, entonces si tenemos todo eso, le vamos a decir ok. Ok, inserte la llave que ya está prendida, ya la tenemos en el switch y dice ponga el switch en on. Ya está ahí, le damos a dar ok. Y empieza a comunicar, dice que fue éxito. Le damos a decir ok. Ahora vamos a salirnos de aquí. Está raro porque no me pidió la que sigue. Voy a meter la llave que yo acabo de hacer. Y vamos a darle agregar llave. Vamos a ver si nos deja. Allá, el testigo está parpadeando. ¿Por qué? Porque no está programada. Espero que se mire. Pero ahí está parpadeando. Le voy a decir que sí. Dice que ponga la llave que ya está programada. Pero ahorita lo hice y me sacó. Vamos a ver si lo hace ahorita. Dice que ya lo hizo. Se supone. Le damos a dar ok. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el testigo sigue parpadeando. Fíjense. Íbamos muy bien. Qué belleza. Íbamos bien. Íbamos bien. Y no lo quiso hacer. Ok, vamos otra vez. Vamos a agregar llave. ¿Qué hice? Volví a poner la llave original, ¿no? Esta llave si apaga el testigo. Ahí ya está apagado. Le vamos a decir que sí. Ok, inserta la llave. A ver, inserta the match main key. Turn on the switch. Ya está insertada. La que sí es. Ok. Y le vamos a dar a ok. Pero aquí debería de comunicar. Ahí está. Inserta la llave que quieres aprender. Ok, ahora sí. Listo. Y le vamos a dar. Dice. Ah, tiene que estar en off. Dice no en on. Y espere por un minuto. Ok, ya la metimos. La llave nueva que queremos programar. Ahí está. Y dice que esperes por más o menos un minuto. Sigue parpadeando. Vamos a ver qué pasa. Porque yo le abrí el switch. Que se me fue el rollo. Fíjense. Porque en realidad es que el switch no tenías que abrirlo. De hecho en. Ahí. Déjame voltear la cámara. De hecho siempre en Toyota sí es. Siempre. No hay que abrir el switch. Nada más hay que meterlo y esperar. Entonces a lo mejor ahí ya. Tendríamos que repetir el proceso porque yo lo pude haber regado ahí. Pero no pasa nada, ¿no? Pues lo vamos a repetir sin problema. Entonces. Igual estoy esperando. Por si acaso. Funciona. Ahí está, miren. Ok, voy a darle vuelta. Y ahí me dice. Machine succeed. Y el testigo se apagó. Muy bien. Ya está. Entonces sí lo hizo. Fíjense. Ahí en la primera vez. No lo quiso agarrar bien, bien. Pero. Qué bien que sí lo hizo. Primero yo pensé. Dije. Ya me había desilusionado. Porque. Este que estoy trabajando. Está. Está suave. Porque está todo bien compacto. Bien pequeñito. Y lo cargo en un portafolio bien chiquitito. Este, miren. Entonces. Está interesante que pueda hacer estas cosas, ¿no? Entonces ahí está ya. Se supone que ya está todo listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a probar. A ver si es cierto. Y como ustedes saben. Ya les he contado. Me gusta siempre quitar los. Los. V6. Cuando voy a. La computadora. Detectó. O perdón. La tablet. Detectó que ya saqué. Saqué. Terminé el proceso. Y esa es una alarma que suena. Ahí está. Es una alarma que suena para decirte que no se te olvide tu V6. Ok. Ya estamos de regreso. Ok. Entonces. Esta es la llave. Que ya hicimos. Ok. Allá el testigo está parpadeando. Introduzco la llave. Se apaga ahí el testigo. Y. Le damos aquí a encender. Listo. Entonces. Ya está el carro funcionando con su nueva llave. Programada. Y nada más vamos a corroborar los seguros. Aquí abrimos. Listo. Cerramos. Ahí está cerrado. Igual allá parpadean. Miren. Y ese es el respectivo sonido. ¿No? Que hace en Toyota. Muy bien. Pues. Así es como trabajamos. Entonces. Programamos llave. Con control. Para un Toyota Camry 2011. Aquí está la llave original del cliente. Entonces. Ya tenemos dos llaves. Que funcionan. Ahí. Y si es cierto que funcionan Miguel. Vamos a ver si es cierto. Aquí está la otra. Ok. Nomás para. Que todos sepamos. Allá está. Abrimos el switch. Ahí está. Y le damos. Y listo. Entonces. Ahí está. Esa es la original. Y acá está la llave que acabamos de programar. Perfecto. Entonces. Pues ya está. Ya terminamos así el trabajo del día de hoy. Muchas gracias a todos. La gente que estuvo ahí conmigo. Mandándome los mensajitos. Preguntándome. Maestro. ¿Cómo está? Todo bien. Ya hace rato que no sube videos. Todo bien. Gracias a Dios. Simplemente son cosas de salud de la familia. Y pues hay que ocuparse primero de lo más importante. Que es la familia. Entonces. Ya con el favor de Dios. Ya vamos a estar de regreso. Ya más constantes. Otra vez subiendo videos. Igual ahí estamos pendientes. Ya saben. El grupo de WhatsApp. Para apoyo a los cerrajeros. Ya está en operación. Si quieres ser parte del grupo. Manda WhatsApp. Al número. Que voy a dejar ahí en la descripción del video. Igual aquí lo pongo también. Y para que recibas más información. Como ya muchos de ustedes saben. Hay que pasar ciertos requisitos. O filtros. Más que requisitos. Son filtros. Para que únicamente la gente que esté en el grupo de WhatsApp. Sean cerrajeros. O sean personas que en realidad quieren aprender el oficio de cerrajería. Entonces. Pues mándeme sus mensajitos. Y ahí yo les voy contestando. Tenemos los dos cursos que ya vimos pasados. Recuerden. El curso de transponder. El curso de llaves de cero. Están disponibles en formato grabado. Si te gustaría adquirirlos. Igual. Mándanos mensaje. El mismo número de WhatsApp. Y ahí te pasamos toda la información necesaria. Y a todos los que han estado dejando sus comentarios en los videos de YouTube. Muchísimas gracias. Ahí me estoy poniendo al día con los comentarios. Los leo todos. Y les agradezco mucho la verdad por dejarlos. Entonces. Pues ya se la saben. Muchas gracias. Como siempre por ver mis videos. Gracias por compartir. Gracias por darle ese like. Ayúdame otra vez a seguir compartiendo los videos. No importa que ya los hayan compartido. Ya los hayan visto. Vuelvanlos a enviar. Para que YouTube otra vez nos empiece a considerar. Y nos empiece a distribuir los videos que hago. Pues por todos lados. Entonces. De nuevo muchas gracias. Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.